Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Es que no, va muy rápido Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor, te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Ando bien jodido Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Ando bien puteado en la garganta Yres secreto de amor Yres secreto de amor